hola qué tal a todos sean muy bien bienvenidos a otro nuevo vídeo más del gordo y la flaca blog hoy estamos aquí toda la familia estamos aquí todos reunidos porque porque ama mi mano va a explicar porque yo no sé bueno dicen pero estamos esperando al padre que va a venir a celebrar una misa por este el video se va a tratar de de una misa pues porque se está cumpliendo nueve años de que falleció mi papá y estamos celebrando una misa en esta fecha así es una fecha que nunca se olvida y vamos a hacer misa si a que lleguen así que no te vayas y quédate a ver cómo guisaron es este chile de pollo ya que mi tía ya anda queriendo guisar ya tiene los chiles aquí pusieron este otra carne a coser para los niños porque ajá porque mi tía va a hacer que el día que va a ser tía chile 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 pollo y chile verde tía y que que le puso aquí los comestratos y acá está la visita ya llegó mi abuela y están los guachos viendo el chile que puso el pollo ya le echó sal tía sí tía y así fue como quedó el caldito para los niños yo creo que ya y atrás está el chile ¿cuántos pollos son tía? dos nomás y aquí ya pusimos una mesita con flores bueno es que aquí no tenemos flores la mera verdad miren no hay flores con trabajos sin con tresas de camión y aquí ya pusimos una mesita con flores camelina o como se diga yo le digo camelina y agua para que la bendizca y una veladora y bueno ya llegó el padre ahí casi no se mira por el sol pero bueno voy a saludar bueno aquí a Mari la pusieron a leer ¿qué viene siendo? viene siendo ángel la palabra sí la palabra el pan de la palabra bueno este y a mí ese también sí a mí me tocó este pedazo y a Mari este no más grande o qué es todo este mire el pan de la palabra ya llegó el pan de la palabra ya llegó el pan de la palabra ya llegó el pan de la palabra y le dice al pueblo el marrano le decía a ti te llevan todos los días a traer leña a ti te dan maíz y luego se cargan de leña y a mí en cambio puedo comer y cuando el jugo le dijo mira a ti te van a matar en mi tierra a la tarde yo cantamos cantamos vayamos jubiloso a la tarde yo vayamos jubiloso a la tarde yo más fuerte para que salga bien el video dale vayamos jubiloso vayamos jubiloso a la tarde yo al sagrado al estar nos guía su verdad y su justicia a ofrecer el sacrificio que nos da gloria infinita vayamos jubiloso 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 Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida en el alma. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Dios nuestro, que tu Espíritu nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y lo que te es. Por su gracia, nos hagas doce de santo voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. 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 porque si no me quitan mi sombra el libro de los derechos de los zapotes es que nunca había leído ya para la próxima lo vas a decir tienes que empezar a practicar en aquellos días Pablo tuvo una visión en la que le dijo al señor no tengas miedo, habla y no caes por porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte muchos de estas ciudades pertenecen a mis pueblos por eso Pablo se quedó así un año y medio explicándoles la palabra de Dios pero cuando Galileo era proconsual de Acaya los judíos de común acordaron se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal donde dijeron este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galileo dijo a los judíos si trataban de un crimen o de un delito grave yo lo escucharía como es una razón pero si la disputa es acerca de la palabra o de nombres o de su ley arreglesen ustedes y lo echaron del tribunal entonces se apoderaron de sostener jefe de la sinagoa y lo golpearon adelante del tribunal sin que Galileo se preocupara en los más mínimos Pablo se quedó en Corinto todavía un tiempo después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila en Cercrach se rompó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho palabra de Dios que era la nación salmo responsable Dios es el Rey del Universo Aleluya Dios es el Rey del Universo Aleluya aplaudan pueblos todos aplamen al Señor de gozo lleno que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la Tierra Rey Supremo Dios es el Rey del Universo Aleluya fue Él quien los puso por encima de todas las naciones y los pueblos al elegirnos como herencia suya orgulloso de Jacob su predilecto entre voces de júbilo y con petas Dios el Señor asciende hasta su trono cantemos en honor Dios es el Rey del Universo Aleluya cantemos en honor de nuestro Dios al Rey honremos y cantemos todos Dios es el Rey del Universo Aleluya 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 Cristo tenía que morir y resucitar entre los muertos para entrar así en su gloria Aleluya 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 Que el Señor esté con todos ustedes lectura del Santo Evangelio según San Juan gloria a ti Señor gloria a ti Señor Jesús no gloria a ti Señor gloria a ti Señor otra vez gloria a ti Señor la última vez gloria a ti Señor en aquel tiempo ahora ya me lo cambias pero domina la lectura que leyó Marely cuenta cuenta gran parte de lo que Pablo tuvo que sufrir por andar predicando en las comunidades paganas y dice que en una ocasión a Pablo lo tomaron preso y que lo iban a linchar por andar predicando que Jesús está hacer algo en beneficio de la unidad en beneficio de la vida Dios trabaja por nosotros pero también hay gente que así se le bota la canica y hace mandas para hacer el mal ay Señor si yo voy a hacer esto si me concedes que mi vecino se vaya de aquí de esa casa porque es una o son malos vecinos dice habría que poner en entrada de juicio quienes son los malos que aquellos o estos o el que está pidiendo imagínate queriendo manipular a Dios para que el otro se vaya yo no les comenté para acá una vez en una parroquia había una familia que siempre iba a mí y una vez voy a bendecir el agua y todo cuando termine y todo llame a la señora dime la verdad para que quieres esta tierra porque si yo estoy pensando mal y tu me demuestras que estoy pensando mal que tu quieres la tierra para otra cosa que no sea mala yo te la voy a bendecir le digo de donde traes esta tierra entonces la señora se puede poner bien y esa es la señal clara de que la cosa no anda bien y entonces ya me dice no padre te la traje y descanse te digo y para que quieres esta tierra dice porque se la voy a echar a la casa donde usted va a celebrar hoy o sea aquí no no es cierto entonces le digo mira eso que tu estas haciendo se llama un delito porque porque tu estas queriendo primero manipular a Dios me estas haciendo a mi participe de un mal que tu quieres hacer y como tu crees en eso y si las personas a las que les vas a echar esa tierra creen en eso va a funcionar porque así así es como funciona eso o lo de la brujería y esas cosas funcionan mientras tu crees en eso yo estuve en otra parroca donde una señora joven bonita de recién llegado yo ella se deslumbró porque yo también estuve joven yo no nací así grande y con canas menos entonces ella se propuso que me iba a enamorar y alguien me dijo dice padre cuide usted le digo de quien y por que y ya me he hecho el pan dice andan pidiendo cosas suyas le digo para que porque le van a hacer brujería ajá y entonces como yo también se de eso agarro una polsa y le meten a mi interiores a la mierda lo embarré claro necesitan cosas así contundentes y una una como se llama una playera y se la amarré y se la amarré dile que me haga para el abroca todavía estoy esperando ya se fue su viaje a la señora y yo tampoco que estoy y entonces nunca nunca me hicieron brujería pero la brujería sí sí funciona cuando tú crees porque todo lo está relacionando con él ajá pasa lo mismo con los gatos negros que pasan por debajo de la escalera cuando tú andas allá arriba y todo y si pasa un gato negro si hay me va a pasar algo más y al rato te caes de la escalera cuando nosotros creemos y relacionamos con lo que tú crees bueno te van pasando las cosas ah bueno hablo tanto querían hacerle mal que él tuvo que ofrecerle la manda señor si yo salgo vivo de aquí te ofrezco que voy a arrafarme la cabeza y dice el texto bíblico que Pablo después de que salió de ahí dice se rafó la cabeza para grabar la cabeza la cabeza la cabeza el exorciente ya le voy a a que si se animan en una ocasión llega un grupo de muchachos estudiantes secundaria más o menos y entonces entran a la iglesia era una iglesia bonita yo le había puesto un viacruces de arcilla de barro cocido bien bonito y entonces iba mucha gente a verlo y pensando que la gente luego también empiezan a tocar y esa talladera ensucian y echan a perder la arcilla y entonces ellos se la sucian y entonces la gente se quedaba viendo así el viacruz y bonito y entonces llega un grupo de estudiantes yo dije a ver les gusta la cultura y hacen el recorrido y yo estoy en la oficina y de repente entra una muchacha vale venga dice porque hay una muchacha tirada y está echando espuma por las bocas y está endemoniada ya voy para allá y dice es lo que más me gusta y entonces llego y si la muchacha y cuando la vi yo dije ya sé lo que tiene y entonces le dije a los muchachos que estaban todos haciendo ruedas le digo abran la rueda porque el demonio ahorita va a estar y ya me acerqué y la muchacha se recorcía y gritaba y todo que me quito el cinturón en cuanto cintió el primero se levantó y le di al otro dice y por qué me pega para que salga el demonio y salió corriendo y todos por atrás de ella se metieron a la buceta y se fueron cuando alguien venga un demonio ya sabe me llama así lo saco y también hago divorcios ese está más bueno te lo voy a contar no les gusta el chino pero yo sé que el chino estamos comunicativos no yo voy a dejar algo para otra te lo cuento todo y ya para la otra vamos a hacer las oraciones por el eterno descanso de don y por la salud de mi hermano de él y carmelo para que el señor les conceda su salud y su santa voluntad y a nosotros la alegría de vivir nuestra fe roguemos al señor hagamos oración también por el eterno descanso de nuestro hermano venancio por quien celebramos este encuentro redentor con cristo resucitado que el señor le conceda participar en su reino roguemos al señor hagamos oración por todos los enfermos de nuestra parroquia para que el señor les conceda su recuperación roguemos al señor Dios todo poderoso escucha nuestras legales concédenos un buen temporal y que todas las adversidades de la vida sea para nosotros también un reto de crecer en la fe en la esperanza y en la caridad te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén sentados estamos en la vida de mi señor por todos los que estamos aquí junto a la paz por los que ya descansan en su en su llave el padre santo esta oración en dignos te ofrecemos a ti señor hagamos oración para que estas ofrendas les sean agradables a nuestro padre Dios todo poderoso El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestros bienes de toda su santa iglesia. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos por el eterno descanso de nuestro hermano Fidencio, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros del cielo, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. 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 Bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. Para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptara como pan. Salute, gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Señor, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Decimos todos, Señor y Dios mío, nosotros te adoramos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, tomo y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, nosotros te adoramos. A ver, todos juntos. Señor mío, Dios mío, nosotros te adoramos. Este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente por todos los que te pedimos por su salud, por su bienestar y por su unidad en la familia. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Joel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tu hijo Venancio, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y por quien ofrecemos este sacrificio de redención. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Apiádate de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, decimos juntos, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre del Cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensión y líbranos de tu mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tenemos en ti. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Nos damos la paz. La paz. La paz. La paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Somos dichosos al participar de esta comunión. Todos. Señor. Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Alguien va a comulgar. Se acerca, por favor, aquí a la tarde. Eh, Teodomira. Acércate un poquito, por favor, para darte la... Yo te... Con el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para el corazón. En el máximo de cuata y al piñado, se convierte en amor, en pan y vino y amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en pan y vino y amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor. En el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en amor, 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 se conv y el perdón de Dios descanse en paz. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por la resurrección. Por el mismo Cristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Otra vez, Amén. Si no les voy a decir como al Padre que fue mi formador, les decía, Amén, digo. En lugar de decirles, Amén, digas, Amén, digo. Muy bien. Que Dios me los bendiga. Todos vayamos. Gracias. Por la vida, la tierra y el sol. Por el Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, y de su felicidad, tus manos amas al igual que tú eres. Y a nuestro aliento divino, tu sonrisa y tu ojos espalda. Gracias, Padre, y de su felicidad, tus manos amas al igual que tú eres. En el salón, empezó con su dedo así. Y la maestra no quería preguntarle porque siempre sabía que iba a salir con alguna de las suyas. Y entonces les preguntó a todos y a Pepito no, y él seguía así. Y al fin, le dice, a ver, Pepito, pues tú tienes toda la clase, levantando la mano. A ver, dime la respuesta a la pregunta que yo les hice. Y entonces dice, Pepito, dice, no, dice, yo no estoy levantando la mano para responder. Yo estoy levantando así porque estoy secando un moco. La robé. Yo ya lo dije, yo ya lo pedí. Yo no había visto ni un padrecito como usted. Solo somos únicos. No, no, usted es único porque el otro que se mueve en medio de usted. Único e irrepetible. Y los ojos también. Y ya les dieron a todos. Mi tía. Bueno, pues aquí ya abrieron la coca, pero bueno, eso no me importa mucho, ¿verdad? Ya vamos a empezar a servir para comer. Aquí está la vechi como siempre, coquera. Ah, ya sé, con razón se acaban las cocas tan rápido. Nosotros en la mesa y ella apurada. Bueno, y le vamos, este, estamos sirviendo. La estamos sirviendo y ya la comimos. Sí, para comer. Acarré a mi japan. Siguiente, echale una cucharadita de chile. Y aquí hay agua de sabor y coca. Y aquí hay agua de sabor. Buen provecho. Que Dios bendiga estos alimentos que Juega de los hermanos recibimos. Que bendiga los hermanos que nos prepararon. Y amén. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.